Muy buenas queridos señores del juego del recuerdo, aquí estamos nuevamente en fallouts Y como ya habíamos salvado a este pueblo de los Scorpion Rats Antes de continuar con nuestra aventura les quiero presentar otro personaje más que del juego A ver, acá parece que está, a ver No, ese es Araetch Que es la hija de Araetch, creo que es ella, a ver Vamos a conocerla Esta es, que se ve rubiesita acá, pero al final cae una morena Mi nombre es Covelly Eh, está bien, puedo hacerte algunas preguntas ¿Qué hay por esta zona? No, ¿qué pasa por aquí? ¿Te han llegado rumores del sur? ¿Qué te parece esto? Bueno, eso es todo gracias Bueno, la verdad es que... Ya, hasta luego, chao Bueno, lo que pasa es que esta chica es la típica niñita que quiere salir a conocer el mundo y quiere ir a carretear y todo el tema Entonces está muy aburrida en este pueblo ¿Ya? Después nos va a pasar algo con ella que... Vamos a volver acá al pueblo y nos vamos a encontrar con una pequeña quest Que nos va a mandar a enfrentarnos con los... ¿Cómo se llama? Con los piratas que están ahí Pero ahora lo que vamos a hacer, va a ser a ir a otra aventura que queda acá en el vertedero ¿Ya? Nosotros ya fuimos en el episodio anterior, en el capítulo 1 del juego del recuerdo de Fallout Fuimos a conocer el vertedero porque fuimos a buscar a nuestro amigo albóndiga, al perrito que nos está acompañando Entonces, en esta ocasión vamos a completar todas las quests que son de aquí de... El vertedero Raging from Junktown Llegamos al vertedero, como se dieron cuenta ya tenemos los tres puntos importantes de la ciudad Porque cuando vinimos a buscar al perro, pase por esos tres Tenemos la entrada, la posada y el casino Vamos por la entrada Bueno Nos encontramos con este tipo que vigila Vigila a Gizmo y a sus servidores Bueno ¿Este quién es? Un hombre musculoso lleno de cicatrices y con bigotes ¿Puedo ayudarte, Forastero? Este buen se llama Lars Como... El vocalista metálico ¿Qué se puede hacer por aquí? ¿Quién eres? Soy el jefe de los guardias aquí en la ciudad de vertedero Me llamo Lars, por cierto ¿Quién eres, Forastero? Soy Coeli Bienvenido a la ciudad de vertedero, Coeli ¿En qué te puedo ayudar? Estoy buscando algo que hacer ¿Tiene alguna sugerencia? ¿Puedes decirme algo de ciudad vertedero? Mis hombres y yo trabajamos para Kilian Darkwater Mantenemos cierto orden en esta ciudad Encargándonos de los asesinos, ladrones y otros sinvergüenzas que vienen Del desierto Si quieres un consejo, deberías mantenerte alejado de Gizmo Ese imbécil lleva negocios ilegales Pero todavía no hemos podido probar nada Él y sus lacayos Los calavera Van a caer pronto Si Kilian lo decide Bueno, Kilian ¿Qué rollo? Aquí no hay diversión Es bueno saber que alguien se encarga de mantener la paz aquí Gracias Es nuestro trabajo, pero es bueno saber que alguien lo aprecia Gracias Bueno, Kilian Kilian, aquí están todos los Así decirlo, los guardias de la ciudad ¿Ya? Los que mantienen el orden Kilian es el compadre que le vende la arma ¿Ya? Aquí tienen la... La prisión Acá en este costado izquierdo hay un hospital Este hospital en medio tránsfugo Va a ser uno de los últimos lugares que vamos a visitar después ¿Ya? De hecho igual lo visitaría al tiro Miren, visitémoslo al tiro Cacha, hay un doctor y este... este nano, weón ¿Para qué has bajado? ¿Para qué has bajado? Tu jefe me ha mandado No me hables así, cretino Para ver qué tal va todo Hmm, vale ¿Y qué haces? Eh... trozos de cadáveres Casi listos para ir al eje ¿Y para qué? Para que Bob los venda Para comer ¿Por qué lo preguntas? Mmm... no hay de qué a Dios No estaba seguro de esto fuera la procedencia de la carne humana de Bob A veces me cuesta mucho pensar Ya le vamos a decir, no estaba seguro que esto fuera la procedencia de la carne humana de Bob Sí, Doc Marvin tiene los mejores cuerpos humanos Ah, volveré a coger los cuerpos dentro de un rato Adiós Qué asqueroso Te voy a cortar en pedazos y luego te comeré Ya, voy a tener buena onda con el compadre Y este... a ver, de todas maneras voy a equiparme con mi... Super ametralladora Porque... Estos buenos hay que echárselos Estos son muy malos Este doctorcito, ¿qué es lo que dice, eh? Intruso Esto es un cuarto privado Eh... Vete, carnicero No... Espera No intentes cambiar de tema Ya, eh, los buenos se pusieron choro al tiro, ¿cachai? Ya, entonces también me va a poner pesado Ya, ¿queréis pelea? Toma ¿Qué te pareció? Lo reventé Y a vos también te va a hacer pedazo Te voy a dar de comer a los perros Aquí tenía mi perro, po Eso, bien Eso A ver, muérdelo Oh, lo mató Ya, muy bien Veamos qué hay dentro de estos cuerpos Bien, tenemos algunos... Unos steampack Una hueá no sé para qué... Herramientas La vamos a tener igual Y medicina Y el enano, ¿qué tenía? Otra metralleta Que sabéis que se la vamos a dar a mi amigo... Ian Este hueón ¿Qué arma anda trayendo? Bueno, de tal manera se lo voy a pasar a él Y le voy a pasar a estas hueás también, eh Todo Después, si necesito algo, se los saco a él nomás Se los traigo Eh... La bomba también Todo esto Bueno, estas hueás después las voy a vender todas, we Algo que sirvan los amigos estos, pues Para poder acarrear cosas Ya, y esta metralleta se la voy a pasar a él Para que tenga también para disparar A mí me gusta ocupar el sniper Eh... Después voy a ocupar ese tipo de armas Veamos qué hay acá Mmm... Carne humana Mmm... Una mesa... No hay nada A ver acá Nada Ya perfecto, en esa hueá hay una trampa, así que no la voy a abrir Sé que hay una trampa A ver acá, aprovechemos de investigar qué hay dentro de estas cosas Mmm... Piedra y una granada Ya igual llevemos una granada, las podemos vender ¿Qué más tenemos por acá? A ver... Nada, nada, nada Bueno, el hospital era... ¿Qué onda? ¿Por qué me están atacando? ¿Por qué me atacan estos hueones? Puta, estos hueones eran tránsfugos entonces Eran tránsfugos po' hueón Puta, no voy a tirar una ráfaga porque me puedo echar a mi perrito Pero... Si le vamos a disparar entre los ojos a este hueón Muy bien Ya, supongo que con eso no tendré problemas con nadie Eh... Veamos qué tiene Dinero Cartuchos de escopeta Muy buena la escopeta Y una no armadura Perfecto, tenemos armadura Y... ¿Este otro qué tiene? A ver... Este otro no tiene nada Ah, acá está 50 monedas Otra escopeta, que la podremos vender Más balas de escopeta Y... esta armadura Ya, perfecto Vamos a guardarnos la... No quiero problemas con nadie Y... me voy a poner la armadura nueva que tengo Ahora soy como un policía Ya Mmm... Enemigo gana 120 monedas de experiencia Por acabar con tu enemigo Ya... Ahora soy un carabinero Soy un policía Carabinero Ya... Vamos a ir a hablar con... Kilian Darkwater Ya... Voy a cerrar la puerta No quiero que entren mi amigo Que capaz que entren igual Pero bueno Conversemos con él ¿Puedo ayudarte? ¿Quién eres tú? El nombre es Kilian Kilian Darkwater Soy el mayor de esta ciudad ¿Y quién serías? Ya, él es el alcalde Yo soy Coeli Eh... ¿Qué tal si cuenta algo sobre esta ciudad? Eh... ¿Qué tal si cuenta algo sobre esta ciudad? ¿Y qué problemas tienen? Bueno, por lo visto también tienen problemas con los calaveras ¿Ya? Mmm... Con la gente del eje El eje es como... Como hueón puta Eh... Un mercado Un mercado Que se dedica a... A trasladar a todo... A todo el... El mundo, por así decirlo Ciertas partes del mapa Eh... Mercadería y tráfico y cosas así Ese es el eje De ahí vamos a llegar allá Mmm... ¿Esta es tu tienda? Veamos qué tiene Y a este hueón tiene plata A él le podríamos vender varias cosas Como el cuchillo Ehm... Estas hueás que no sirven para nada Pistola... La granada tampoco la ocupo Nunca ocupo granada Escopeta Vamos a vender esta armadura La de Mad Max no porque me gusta Ya... De ahí son 1500 Da 1500 pesos Eh... Todo... Un 500 Puta a ver... No se puede escribir Puta la hueá Ah... Pero puta que la... Todo ya Ya... 1998 Creo que es raro que el teclado no me agarre Juan... Ehm... Puta tendríamos que... A ver... ¿Cómo lo vamos a hacer Juan? A ver... 400 pesos 400 pesos Puta me van a hacer... Me van a hacer... Apretar hasta 400 Me van... No... Va a haber que arreglar esta cuestión No puedo... No puedo estar así No puedo... No puedo... No... No me agarra el teclado acá A ver... Agarra... ¿Cómo lo podríamos hacer para que me lea el teclado? Tengo un... Pequeño problema acá de... Estratégico con el... Con el Keyboard Ya... Pero bueno... Por ahora lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer súper rápido Ya... 1800... A ver... Puta... Tenemos una escopeta de más... A ver... 2000... A ver... 2127... Ehm... Ya... Chao... Va a salir del cacho... Ya... Buen trato... Pero de todas maneras vamos a arreglar el tema que tengo con la... Con el teclado... No es posible que no me esté funcionando... Bueno... Continuemos... Ah... Ahora va a pasar algo... Un poquito complicado... Que... Ahí ahora no se van a dar cuenta... Miren... Voy a poner esta arma de todas maneras... Para ver si puedo ayudar en algo... Será mejor que aparte... Eso es una ciudad amistosa y queremos que siga siendo así... Vale... Adiós... Ya no le gusta que ocupe arma... No lo voy a ocupar entonces... Ya... Ese negro que está allá yo sé que... Eh... Eh... Puta... El weón se va a agarrar con... Guillén... Entonces yo voy a salir de acá... De hecho deberían venir para acá mis amigos... Guillermo manda recuerdos... ¿Ven? Se están agarrando a balazos ahí adentro... ¿Cachai? Entonces no quiero ser partícipe de esa mocha... Y no quiero que mis amigos tampoco le lleguen balazos por eso... Entonces... Miremos qué es lo que pasa... Ahí él... Este negro está peleando con... Con todo ello... ¿Cachai? Él era una... Un señor de Gizmo... El dueño del casino... De ahí lo mataron... Entonces ese weón había ido a matar a... A Alien... Ahí... Está más que claro que... Mira... Ahí me dio un rifle... Está más que claro que Alien tiene problemas con Gizmo... Entonces nosotros vamos a ir a conocer a Gizmo... Que es como el dueño del casino... Y este compadre... Nos va a ofrecer un trato... Ah... Pero antes vamos a hacer algo... A ver... Aquí hay un hotel... No... Vamos... 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 Vamos terminando por parte... La aventurilla... Por acá... Vamos directo a Andeguismo... Al casino... Gizmos... Aquí estamos... Vamos a hablar con el gordo... El gordo es el dueño del casino... No... No... A ver... No... Allá está sentado... Hay que tener cuidado con este weón... Voy a hablar con él... Dime... Tengan un negocio... Me parece que aquí ya hay demasiado culo... Me lo está temiendo, ¿qué es lo que quieres? Ya, ¿qué negocio quiere el weón? Ya, el weón lo tiene medio tostado con Killian, el de Darkwater, compadre con el que acabamos de hablar. Entonces, este weón me quiere mandar a matarlo, ¿y a qué quieres que haga? Claro, puedo necesitar el dinero, no lo creo, gracias, de todas formas. Claro, puedo necesitar el dinero, lo voy a poner. Ya, el weón quiere que le lleve la... Las como se llama, como prueba, quiere que le lleve las cadenas de perro que lleva Killian en el cuello. Ya, son unas cadenas de perro que han de arriba. Entonces, puta, Killian a mí me cae bien, Pugan, no lo vamos a matar. Al contrario, yo le voy a decir al weón que este guatón lo quiere matar, Pugan. ¿Ya? Y eso me va a servir para que Killian después se raje con armas. Pero es malo. Mejor me voy, ¿qué sabes de este tío Gizmo? Que tenga cuidado con él. Estoy aquí para matarte de su parte, ¿sabes? Esa bola de cebo ha intentado controlarme para que te mate. ¿Por qué no te encargas de él? Eh, parece peligroso, ¿qué obtendré a cambio? No voy a meterme en los problemas ajenas, nunca trae nada bueno. Eh, parece peligroso. Eh, ¿qué obtendré a cambio? Me parece perfecto que el compadre me entregue a todas las armas que tenga a cambio de matar a ese gordo. Sí, lo haré. Ya, perfecto. Eh, lo que sí, quiero venderle cosas. Este, Juan, ¿tiene plata? Veamos si le queda plata. O sea, chapas. 148 chapas. No, no tiene nada. Bueno, entonces, eh, ¿qué es lo que me acaba de pasar Killian? Killian me acaba de pasar un transmisor. Este, un transmisor y me pasó un reproductor de cinta. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros tenemos que ir donde Gizmo y colocarle el transmisor. Para eso, vamos a tener que ocupar una de nuestras técnicas que es sigilo, que la tenemos 55. Tal vez robar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, lo que tenemos que hacer solamente es colocar el transmisor en el cuerpo del gordo y... Y después vamos donde Killian, para que él escuche la grabación. Oye, que está correcta ella. A ver. Hagan su apuesta. Actualmente tiene 200... ¿Cuánta quiere apostar? No, nada, chao. Típico, plata. Ya, perfecto. Aquí vamos a salvar. Guardar partida. Vamos a poner Gizmos. O el recuerdo, Gizmo. Por si pasa cualquier condor. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser en nuestro inventario. Nos vamos a colocar el transmisor. ¿Ya? Vamos a ocupar nuestra técnica de sigilo. Nos vamos a acercar al gordo. Vamos a ver sus ítems. Ah, no, espérate. Vamos a dejar acá. Técnica, sigilo. Vamos a ver al gordo sus ítems. Y yo lo que le voy a entregar va a ser el transmisor. A ver. Eso no sirve para nada. ¿Se lo entregué o no? Tampoco. Entonces, vamos a tener que ocupar nuevamente el sigilo. Vamos a ocupar robar. En el gordo. Y en vez de robarle, le vamos a dejar el transmisor. Miren, esa carne sirve para poder también hacerse amigo del perrito. Vale. Y ahora nos vamos a escapar. Perfecto. No se dio cuenta. Ahora le vamos a ir a decir a Ilian que ya tenemos el transmisor puesto en gizmos. En el gizmo. Ahí. Ah, Cayo. Esta chica me puede hacer dormir. Nos puede servir para descansar. Bienvenido a la posada. ¿En qué puedo ayudarte? Busco algo de agua. Necesito dormir bien. No sé nada de esto, pero te alquilaré una habitación. Es un buen lugar para que descanses y recubrarses. 25 por un día o 150 por una semana. La mayoría escoge la tarifa semanal. Yo que tú lo haría. No, solo quiero una noche. Vale. La habitación es la número uno. Sígueme. No utilices armas aquí dentro. ¿Vale? Vale, vale, vale. Esta sé que es la habitación. Miren ahí esa minita que está allá. Vamos a entrar a la habitación. Está en tu habitación. ¿Querés descansar aquí hasta mañana por la mañana? Sí. Perfecto. Estamos recuperados. Gracias a Dios está aquí. Un chiflado ha secuestrado a Cintia. Amenaza con matarla. Tienes que ayudarla. Echaré un vistazo. Puta, weón. Allá hay un enfermo, po, weón. Vamos a poner la pistola. Vamos a salvar, por si acaso. Guardar partida. La vamos a jartar aquí en Gizmo. Por si pasa cualquier payasa. Y vamos a hablar con este payaso para que deje a la mina en paz. A ver. Eso es. No te acerques más. La echaré. Te lo juro. No lo hagas. Si no la dejas marcharse, te mataré. No hay necesidad de ser violento. Hablemos de esto. No lo hagas. ¿Y por qué no? Es solo una zorra. Ella tiene el mismo derecho a la vida que tú. Oh, de ninguna manera. Esta zorra no. Weck. Maldito. Vamos a acercar a esto a él. Oh. Y aquí, compadre, te voy a pegar una ráfaga en el hocico, weón. Que te voy a partir en mil pedazos, weón. Toma. Uh. Saqué. De todo al weón. Mierda. Lo mataste. ¿Por qué tuviste? ¿Por qué tuviste que matarlo? Bastardo. No puedo creer que lo hayas matado. Todo lo que quería era hablar. No te importa la vida humana, ¿verdad? Más. Hala ahora mismo de mi habitación. Pero si el weón. Salvé a la weona. A ver, ¿qué me dicen? Gracias por ayudar a Sintero. Normalmente no da problema. Te merece una noche de descanso. ¿Sí? Contigo. Pero no me pidas otro favor. Gracias. Bueno. No hay problema. Habitación número uno. Sígueme. Vamos. Ya conozco la habitación y ya quiero seguir con mi historia. A ver, ¿tú? A ver. No me habla. Por último, dame la gracia. Este payaso tiene algo en su cuerpo. Una pistola que puedo vender y más armadura. ¿Qué hay acá? Nada. Vamos. Bueno, aquí en este hotel están los calaveras y al final. Pero los vamos a ir a visitar después de que terminemos con un guismo, ¿ya? Entonces volvemos a nuestra aventura y tenemos que ir a hablar con Alien, ya que es de día. Y le vamos a ir a contar que ya le colocamos el transmisor a Gizmo. Y acá está. Por la puertita. Y aquí está Alien Underwater. ¿Has conseguido las pruebas? Eh, aún no, pero créeme, lo haré. Puta la weá, ¿verdad? Ay, tenía que haber hablado con el gordo. Perdón. Voy rápido por allá. Que tenía que hablar con el guatón para que quiera grabado y puta. No le hablé, se me olvidó. Tengo que decirle, o sea, tengo que visitarlo y luego me va a preguntar si mataste el Alien Underwater. Y yo le va a decir, no, todavía no. No, ya, pues anda a matarlo. Todo el tema. Acá, me fui a dar la vuelta a manzana. Ya vamos. Entonces llegamos acá al casino. Ahí está Gizmo. Vamos a conversar con él. Ya, entonces ahí se supone que quedó grabado esa conversación. Y ahora debería hablar con Alien. Darkwater. Aquí está más cerca. Mucho correr para allá, mucho correr para acá, pero bueno. He hecho cosas peores. He hecho cosas peores como terminarme la leyenda de Zelda. Hay otros jueguitos más que son más largos. Ya. Vamos a abrir acá. Ok, Alien. Ahora sí. Chao. ¿Por supuesto? ¿Por supuesto? ¿Por qué? ¿Bug o tape? El transmisor. Me quedo una pistola y casquillo, me quedo una coraza de cuero, me quedo un botiquín, me quedo todos los estimulantes que tenga. Quiero todos los estimulantes. Bueno, gracias. Oye, voy a coger los guardias y vamos a... Ah, claro. He hecho lo que he hecho para si. Claro, vale, dar la pena. Solo por verte intentar caminar más de un metro. Como que depende de lo que me dé a cambio otra vez. Creo que no. Ya. Vamos a ir a matar a Gimbos. Este wewn lo que pasa es ir a buscar los guardias de la ciudad y vamos a matar a Gimbos. Codalar está en la estación de guardia y te enviará. Y escucha, esta ciudad te da mucho. A ver, veamos que... ¿Dónde está? Acá está este Lolo. Vamos a ir salvando acá. Entonces, nos vamos a ir a enfrentar a Gizmo ahora. ¿Estás listo para acabar con Gizmo? Claro, vamos por él. Venga, vamos. Puta, no estoy listo, no me puse la pistola. Hasta aquí hemos llegado, Kilian. Bueno, nunca soporté tu olor y ahora te voy a matar, ya. A ver, yo me voy a poner mi super... Mi pistola SFL de 10 milímetros. Hay que ir conociendo la arma de todas maneras. SFL de 10mm. Daño 5, 2, alcanza 25, munición 930, ya. Munición BHC de 10. Vale. ¿Y cuánto tengo de esa munición o no? Creo que esta de acá. Esa. La HC de 10. Muy bien. Me voy a acercar porque quiero matar al negro primero. Azul. Ups. Ya. Ya que ellos peleen con él, yo voy a ir directo a Gizmo. Puta, se lo echaron tan rápido. Ya veo que era una ráfaga. Uy, había que se había echado al guardia. Al guardia. Oh, el perro lo mató. Ya, perfecto. Gracias por tu ayuda. Aquí tienes 500 chapas. Siempre serás bienvenido en la ciudad. En mi ciudad vertedero. Amigo. Vamos a guardar nuestras armas. Tenemos 500 chapas extras. Ya tenemos 2007 y tanto y creo que tenemos harta plata. Harta. Harta de ermitas también, de por sí. Harto que vender. Lástima que el teclado no me está agarrando. Pero después lo vamos a agachar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, vamos a ir a investigar lo que tenía Gizmo. Porque Gizmo tiene... Tenía algo en el casino. Tiene una pistola que vale mucho, creo. Que hay que tenerla para venderla. Y sus balas de oro, creo. Entonces vamos a ir a agachar qué onda hay ella. Vamos a ver qué onda hay por acá. Me equivoqué camino. O sea, no voy bien. Solamente me... Dame el camino más largo. Por acá. Y aquí ya estamos en Gizmo. Ya el casino no funciona. Y lo que vamos a hacer... Va a ser revisar el cuerpo... Primero vamos a revisar los estantes. Aquí. Nada. ¿Qué es esto? Un paquete fideo. Veamos qué hay acá. 50 chapas. Ya. Ya la puerta está cerrada. Vamos a ocupar la técnica de la ganzúa. Ya. Ahí funcionó. Y voy a mostrar a ver qué hay acá. dentro. ¿Qué es esto? Una bolsa. Mmm... Chapas de botella. 100. Perfecto. Vamos a ver qué hay dentro de la bolsa. A ver, no hay nada más por acá. A ver, el mueble de acá. Nada. Como que igual me han dado hartos regalos. Vamos a cachar que hay en la bolsa. Mmm... ¿Dónde quedó la bolsa? La abrí en algún momento, ¿no? Parece que sí. A ver, bolsa. Chapas de botella, ropero... Qué raro. A ver. Ah, es que yo abrí la bolsa y dentro había un encendedor. Un mechero. Ah, y mira. Pistola. A ver qué es lo que dice... Puta la weá. Dice... Una bolsa de tamaño medio. Tejido con pelo de bramín. Tomémosla. Y el mechero igual. Cachemos qué onda. Y ahora... Ya no hay nada más. No debería haber nada más. Veamos qué es la bolsita. A ver. Ah, es una bolsita para llevar cosas en realidad. Está vacía. Ya. Y lo bueno es que tenemos una revista con la que vamos a aprender a manejar las armas. Ah, no. Estos son los fideos. Aquí están las armas. Lee el libro. No aprendes nada nuevo. Puta la weá. Ya, ya. El hombre este ya lo habíamos revisado. Eh... Vamos a un teguismo. Muchas balas. A ver, estas balas de qué son. Balas de 9,19. Muy engrasadas. Para impedir su deterioro. Ambiental. Balas estándar. Las podemos vender. Tenemos en chapa. La carne del perro. Este transmisor que ya no lo vamos a ocupar. Esta pistola me la llevo. Estas cosas. Chao. Las puedo llevar para venderla en realidad. Se las vamos a vender a... Ah, ya tú sabes. A ver. Demos la comida a nuestro amigo el perrito. A ver. Que como un poco. Usar en... Fíjate quieto. Usa el pincho de iguana sobre albóndiga. Albóndiga. Oye, Ian no lo veo por ninguna parte, eh. No veo a Ian. Y ahora vamos a vender algunas cosas acá a... A Kilian. Mira, ahí está. Ahí está Ian. Acá a Dark Waters. Vamos a vender algunas armas y cosas. Así. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tal si me cuenta algo sobre esta ciudad? Esto y esta tienda. Quiero comprar algo. ¿Qué te puedo hacer por aquí? Mejor mover. Quiero... Troncar. Veamos. Y aquí nos vamos a... Tomar un poco de tiempo. Quiero... Deshacerme alguna arma. Eh... ¿Esto qué es? Rifle de desplazamiento automático. Puta, igual el rifle lo tendría. La escopeta también la vamos a guardar. Ya. De esas pistolas... Bueno, ya. Chao con esto. Chao con el transmisor. Chao con la pistola. Chao con las balas. El encendedor no. Sirve para nada un encendedor. Menos. Por ahora no. Armadura. Eh... La pistola básica. No la necesito. Eh... Ah, y tengo otra pistola básica. Igual vamos a guardar una. Eh... ¿Qué más? Eh... Bueno. Eso es por ahora. Ya necesito plata. Puta. Puta. Este weón no tiene nada, weón. Pensé que tenía plata. Disculpen por... Hacerlos perder el tiempo con estas payasas. Pensé que el weón tenía plata, weón. Pobre, weón. Perdón. Oye, el encendedor es caro, weón. Hmm... 334. ¿Cuánto cuesta el encendedor? Como para que cachemos nomás. Hmm... 359. Eh... Eh... Serían 20. Hasta que nos sirven los... Nos sirve el teclado que lata. Perdón. 357. Ya. Chao. El encendedor, ¿cuánto? Ya dame 100 pesos. ¿Tiene 100 pesos este weón? No tiene nada más de plata. A ver. Perdón. No, chao. Adiós. Mejor me voy. Perfecto. Eh... Puta, yo sé que acá este weón debe tener algunas cuantas cosas más. Que podría... Eh... A ver, espera. Plata acá. ¿Cuánto le queda? No, no. Ya. Vamos a hacer negocio después en el eje. Por ahora vamos a recolectar cosas. Ya. Continuamos nuestra aventura. Perdón por esta parte que igual necesito deshacerme algunas cosas. Nomás que andar rayendo encima. Eh... Ahora vamos a ir acá. Al hotel. Donde se encuentran los calaveras, po. Los famosos calaveras. ¿Qué hay acá? Iguana. Comía. Nuka-cola. Eh... no. Chao. No. Entonces aquí... Igual vamos a salvar. Porque... Estos son rudos. A este le vamos a poner... Calaveras. Los calaveras. Entonces... ¿Qué tenemos que hacer con los calaveras? ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Soy Coveli. No hace mucho que llegue a esta ciudad. Aparentemente, dado que todo el mundo sabe que este es el territorio de los calaveras, será mejor que te largues, antes de que te hagan daño. Eh... Perdón, creí que era el baño de Dios. ¿Los calaveras? ¿Quiénes son esos? Eh... sí. Ya lo sabía. Solo estoy dando una vuelta. A ver, preguntémosle a quiénes son los calaveras. Esos somos nosotros. Somos la banda más sangrienta de la ciudad. La verdad es que somos la única. Pero nadie se mete con nosotros. O sea que prácticamente lleváis las riendas de la ciudad. ¿Qué apuestas? Nadie se mete con nosotros. Bueno, salvo Kilian. Pero él es un chulo. Es como el sheriff. Eh... hacemos lo que queremos. Ya. Mmm... Espero que hacéis exactamente. ¿Por qué te mezclas con estos tipos? A ver, ¿por qué te mezclas con estos tipos? Somos como una familia. Cuidamos uno de otro. Menos tiburón, que siempre anda rompiendo cosas. Y Víctor, que mira raro a la gente. Pero Pini mola. Hacemos cosas juntos. Ya sabes. Somos como amigos y todo en rollo. Ya listo. Mmm... bueno ya. Chao. Entonces ya sabemos quiénes son los calaveras. Son puros payasos. Eh... Ese que está ahí. Hombre joven con un tatuaje y aspecto de malo. Ese es el líder de la banda. Los demás son puros payasos. En realidad todos son payasos. Voy a hablar con él. Estás en territorio de Calavera, fuerastero. Será mejor que te hables rápido. Lo siento. Eh... Me equivoqué a habitación. ¿Calavera? ¿Quiénes son, muchachos? Somos la única banda de la ciudad, vertero. Tenemos el control de las calles y gobernamos en la ciudad por la noche. Oh, lo siento, adiós. Eh... ¿No pudiste controlar el patio del colegio? Creía que esta ciudad la dirigía a Gizmo, fuera de horas. Ese patán ni siquiera puede mantenerse en pie. Somos los musculitos de la ciudad. Tenemos lo que queremos. Eh... Ya veo. ¿Tienes algún tipo de trato con Kilian? Nosotros no molestamos a Kilian y él no nos molesta a nosotros. Mientras lo tengamos pillado. ¿Lo coges? Mmm... Eh... Si, lo cojo. Tenéis que esconderos de él. A ver... A nadie menos a Kilian. Solo porque piense que es un sheriff goloso no significa que controle a los calaveras. Lo siento, no quería ofenderlo. Así que... Te corta la ala, eh. A mí también. De hecho, estoy empezando a darle una paliza. Mmm... Nunca pensé darle a Kilian. Me cae bien. Lo siento, no quería ofenderos. Ya, chao. Me voy de acá. Son muy flightes. Creo que necesito más... Eh... Más amigos. Como para poder enfrentarme a los calaveras. Eh... Hay un bar acá arriba. Al lado del... Del... ¿Cómo se llama? Del casino de Gizmo. En este bar... Creo que está por acá. Por arriba. Aquí está, en el bar. Está cerrado, parece. Porque es de día, ¿no? Efectivamente está cerrado. Vamos al Pip-Boy. Vamos a... Vamos a la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Cuando ya está abierto. Y... Voy a conversar con la gente acá. Bienvenido a... A la fosa común. ¿Qué puedo hacer por ti? Tomaré algo. Busco información. Me llamo Coeli. ¿Qué es este lugar? Y este... ¿Ese trofeo de qué? De la repisa. Ya. Hay un trofeo ahí. Me llamo Coeli. ¿Qué es este lugar? Ni él te mira sarcásticamente. Un momento. ¿Nunca has visto un bar, barastero? Este es mi local. El foso común. Aquí se compran bebida y me dejas propina. Ah, bien. Sabía. ¿Puedo tomarme algo entonces? Eh... ¿Puedo saber algo más? Bueno, ¿qué quieres saber? ¿Cuál es el chisme de la ciudad? Bien. Justo ahí hacia el oeste está el casino de Gizmo. Me sorprendería que no suficien nada de él. Casi todo el mundo acaba gastándose el dinero allí. En el otro extremo. Eh... Mona. La mona. Cuando pasas demasiado tiempo en este bar. Se ríe. Dice... Ah... Puta. Puta. Es que está guadanzo sola. Perdón. Eh... Acaba gastándose... El almacén de Kilian. Casi todo el mundo acaba gastándose el dinero allí. En el otro extremo de la ciudad. Están los grandes almacenes Kilian y la posada. De... Marceles. Kilian es un buen tipo. Lleva un negocio ejemplar. Tiene de todo. La posada es donde duerme la mona. Cuando pasa demasiado tiempo en este bar. Y se ríe. Gracias. ¿Puedo tomar algo? Gracias por la información. Eh... Ya una Coca-Cola. Nuca-Cola. Ya vemos qué pasa acá. Mala... Mala pecora. Eh... Uh... Oh... 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 Marchado. Jodidos. Punk. Si alguno de vosotros vuelve... Los voy a matar. Ah... El hueón no se llega bien con... Esos hueones deben ser los calaveras. Metinca. ¿A dónde van? Ahí si los sigo. A ver... ¿Quiénes son? Sal de aquí. Ah... Esos hueones son como... A ver... Nunca los he seguido hueón. Ah... Efectivamente... Son los hueones los calaveras. Deben estar tostados. Pues hueón. Mataron a uno de sus amigos. Guatican la hueón. No había cachado. No lo había visto. Como por ese lado del tema. ¿Este hueón quién es hueón? ¿Qué está haciendo aquí? Oye... Este hueón lo reventó hueón. Bueno... Tiene una arma y un cuchillo. Me va a servir para venderla. Preguntémosle a este hueón sobre su trofeo. Eh... ¿Y ese trofeo de la repisa? No es un trofeo. Es una urna. Contiene la ceniza de mi mujer. Además del bar. Es la cosa más importante de mi vida. Oh... Ah, tiene el cómo vender este hueón. Mmm... Plata. Tiene steampack. Eh... Puta. Tres. Cuatro. A ver. Veamos si me puede dar algo por el encendedor este hueón. Algo que me sirva. A ver. Dos. Dos. Ah no. Son caras estas hueón. Quiero uno. Mira, man. O sea que uno te sale 106 pesos. 103. 143. Ya, llévate toda la hueá. Total. Las cosas ni las ocupo. Eh... Adiós. No, gracias. Este hueón que está acá... Estás viendo un hombre con una armadura de cuero polvorienta. Una gabardina y una... Máscara de gas. Otra cara nueva aquí. Das una patada y salen más viajeros. Pero tú pareces distinto. ¿Te tomas un trago conmigo? Eh... Claro. Maravilloso. Espero que no te importe que la bebida esté aguada. Aquí riegan los barriles de cerveza como si fuera macetero. Este hueón se llama... Ticho. ¿Cuál es tu historia? Yo te podría preguntar lo mismo. Por la amistad. Yo hablaré primero. Me llamo Ticho. Vengo del este... Que solía ser... Nevada. Es un viaje largo. En efecto. Por eso he decidido... Eh... parar un poco. Este lugar promete. Solo hace falta que alguien... Limpie la basura. ¿Y por qué no tú? Si me das cuenta. ¿Qué sabes de eso, idiota? Aquí hay dos tipos de basura. Primero están los calaveras. Y un atajo que anda siempre en la parte trasera de la posada. De Marcel. Son escoria. De segunda clase. Pero los otros responden ante el gordo asqueroso, cuyo nombre ya habrá adivinado. Llega al casino. Esos tíos están organizados y son peligrosos. Ya veo. Gracias por la información. Guau. No tan rápido. Nunca terminemos de presentarnos. Eh... ¿Cómo te llamas Forrester? Soy Coeli. Qué bien encontrarte. Pisa con cuidado, colega. ¿Y este hueón qué tiene para cambiar? Mira. Este hueón ocupa escopetas, tiene nuca cola y tiene un par de steampack. Acá va. Ya. Pero este hueón... ¿Otra vez? ¿En qué puedo ayudarte? Necesito información sobre las bandas de por aquí. Necesito información sobre la ciudad. Kilian me ha pedido que limpie esta ciudad. Y me gustaría contar con tu ayuda. Bueno. Ya es ahora. Eh... Continuemos, amigo mío. Borramos las calles. Recorriendo. Recomiendo acabar con Gizmo, si no te importa. Vamos. Muy bien. ¿Y este payaso? ¿Sí? ¿Qué quieres? Eh... ¿Cantas bien? Cuando cantan me sangra el lollo. No importa. A ver qué tiene para cambiar este lollo. ¿Tiene plata? Nada. Debe ser un hueón que canta. No importa. Ya. Entonces ya tenemos otro amigo más. Y... Creo que podríamos ir a hablar con los calaveras. Ahora que tuvieron este incidente con este compadre de aquí del bar. Porque acaba de matar a uno de sus seguidores. Entonces... Creo que la movida con los calaveras es ofrecerles que yo me una a su banda. Y al final... Engañarlo. Voy a ir a hablar con ellos. Vamos a salvar como siempre. Desde conversar hay que... Salvar. Voy a hablar con él. Claro. Ahí están los dos. ¿Y ahora qué quieres? Eh... Me gustaría unirme a vosotros, muchachos. O sea que quieres unirte a nosotros. Como sabemos que eres lo bastante duro como para ser un calavera. Mmm... Deja que lo demuestre. Confía en mí. Soy bastante fuerte. Eh... Vine y piense un momento. Si quieres demostrarme que eres bastante bueno para ser un calavera. Tienes que robar las cenizas de la mujer de ese viejo bastardo. Eh... Vinny habla entre dientes. Hagamos que Neil sufra en sus dos últimas horas de día. Eh... Vale, lo haré. Tienes lo bastante fuerte como para hacer eso. Puede que después de todo seas un calavera. Trae lo que tengas. Acabar. Ok. Entonces... Vamos a ir a robar el... Vamos a ir a robar la urna. Y después cuando este hueón vaya a matar a los... Al... Al hueón de la posada. Le vamos a ir a decir a los... A los guardes de la ciudad que nos ayuden. Y ahí va a quedar la caga. Ya. Esto queda acá. Aquí está el bar. Bueno, como siempre para robar las cosas tenemos que ocupar sigilo. Eh... Vamos a salvar de todas maneras porque hay que pasar algo malo. Vamos a ocupar sigilo. Que vamos a ocupar... Robar. Ahí robé la urna. Muy sigilosamente. Nadie se dio cuenta. Ah... Ahora la vamos a llevar donde los calaveras. Ahí está Ticho. ¿Dónde están los calaveras? Creo que acá hay una entrada por detrás. Ahí está. Está más directo. Ahí está. Vamos a hablar directamente con este payaso. ¿Lo tienes? Sí. Ja, ja, ja. Hagamos sufrir al viejo hasta que lo liquidemos. Esta noche, ¿te apuntas? He pensado que no quiero tener nada que ver con canallas como vosotros. Venga, vamos a aplastarlo. Tengo que decir algo antes. Te veré allí. Eh, de acuerdo. Reúne con nosotros más tarde, pero no tardes mucho. Ok. Pronto Neil tendrá lo que se merece. ¿Verdad? Sí, weón. Le voy a ir a decir a los pacos lo que quería hacer, maldito buxano. Le voy a ir a sapear. ¿Acaso el weón es sapo, weón? Le voy a ir a decir al guardia de la ciudad lo que quieren hacer. Ahí están las vaquitas. Los famosos Bramin. Y acá está Lars. Vamos a decirle a Lars lo que está planeando este weón. Vamos a guardar de todas maneras. Siempre hay que tener su respaldo seco. Buenos días, viajeros. ¿Necesitas algo? Eh, busco un trabajillo. Solo quería salvar. Los calaveras planean matar a Neil. ¿Qué? Hmm, veremos. Enviaré a algunos hombres para atenderle a una emboscada. Cuando lo intenten, estarás aquí. No, gracias. Ya he hecho muy buena acción. Sí, voy a ir. Listo. Aquí está. Sí, estúpido. O enseñaré un par de cosas. Y aquí quedó la caga. Entonces, vamos a cachar cuál es ya. Este es un miembro de la banda de los calaveras. Este que se parece a Ian es el líder de la banda. Y esta mijita rica que está acá es mala. Los demás, está Ticho, está Ian y todo. Primero lo que voy a hacer. Me voy a equipar con mis super weapons. No me puedo equipar antes porque esto con esos mamones. Acuérdense que les da miedo que yo ande con armas. No puedo pegar unos ráfagos, ¿sí? No. ¿Y un disparo solo? Tampoco. Voy a acercarme un poco más. Ok. Mira, se me escapó. Puta, los hueones. Se van a echar al viejo. Ocupo un medicamento. Este hueón lo voy a hacer pedazo, hueón. A ver, espérate. Puta, tengo que recargar. Ya. Ahí le puse un balazo. Ya. Hueón, salven al viejo. Nadie no hace nada, hueón. Oh, ahí se lo van a echar. Ya. Lo bueno es que ocupó un medicamento. Y ahí se echaron un flight. Este. Yo me voy a preocupar de este hueón. De una vez por todas. Sí, dame nomás. No. Puta, no me... El perro de mierda siempre me quita los kills, hueón. Ya, hueón. A vos te quería hacer pedazo. Toma, hueón. Excelente. Ya. Mira. Who's the next? Mira cómo arranca. Eh... Vamos por ella. Ah, onda. Ya. A volver. Te voy a pillar. Ay, se escapó la hueón, hueón. Definitivamente se escapó, hueón. A ver qué onda acá. Veamos qué tenía este. Pistola, su chaqueta y un cuchillo. A ver este otro. Cuchillo. Y este otro flight que está acá. Otro cuchillo. Se nos escapó. Se nos escapó la mina, hueón. Bienvenido a la fosa subun. ¿Qué puedo hacer por ti? Vale, gracias. Aquí tienes tu urna. ¿Qué pasó con el trofeo que había en la encima? Ya. Ya, démosle su urna. Aquí tienes tu urna. Gracias, no sabes lo que significa para mí. No volverá a pagar una copa en este bar. Acabar. Aquí tienes. Que te aproveche. Perfecto. Eh, terminamos con los calaveras ahora. Terminamos con los calaveras. Tenemos a nuestro amigo. Matamos a Guismo. Y... Finalmente parece que ya estamos listos con todas las misiones de esta ciudad. Vamos a echar un vistazo a los archivos. Eh... El estado. De... Ciudad Vertero. Rescatar... A Cintia. Detener a Guismo. Rescatar a Cintia, claro. Es la mina que está allá. Eh... También terminé con los calaveras. Hay que guardar el arma. Bueno... Y ahora con quien hablo? Si puta... A ver voy a hablar con... con Lars. Lars puede que me dé alguna solución. Aquí está Lars. Buenos días, viejero. Solo... Eh... Los calaveras planean matar a Neil. Mmm... Ya, a ver, vamos. ¿De nuevo? Eh... Ah, pero es que... Acuático que se haya repetido, weón. No, pero ahora ya chao, weón. Voy a... No, voy a... Voy a dispararle a todo. Puta esta weá, que onda. Puta esta weá, que onda. Ay... No, sabéis que... Eh... Voy a poner otra arma. Escopeta, weón. No, y la mina que se... Que se haya escapado, weón. Le voy a... Le voy a poner unos... Un escopetazo, que no se va a olvidar. Eso. Ahora parece que somos más. Puta el viejo ese. No, no te voy a morir ahora. Está muy bien. Excelente. Excelente. Que no quiero cometer errores. Eh... A ver. A ver. Puta, es que hay muchos monos, weón. Ya. Weón. Estoy seguro que se van a pegar, weón. Lo único que me di cuenta es que alguien le pegó a uno de mis personajes, de mi amigo y... Ahora... Ah, no. Está bien. ¡Maten luego a ese chascón! Y ahí... Él lo mató. Perfecto. Queda ese puro saco, weón, que está ahí dentro. Mátenlo también. Bien. Listo. Bueno, ¿y quién es hostil acá, weón? Guardia de ciudad. Guardia de ciudad. ¿Quién está? Puta, ¿quién es hostil, weón? A ver. Ah, este weón está vivo, ¿no? Pero está muerto, weón. Ah, perfecto. Ya me estaba asustando. Weón, está lleno de guardia, weón. Me da miedo. Que se agarran entre los guardias y mis amigos, weón. Y que puta que es la cagada, po, weón. Mira, weón. Como que se duplicaron los personajes, eh. Igual, buena. A ver, revisemos ahora qué hay, po, weón. O sea... Puta, a ver. Déjame cachar acá, que dentro. No hay nada, este weón no tiene nada. A ver este weón de acá. Una lanza, un cuchillo. Eh... ¿Por qué hay tanto mono dando vueltas, weón? Cacha. Cuchillo, otra pistola. Otra chaqueta. Otra chaqueta. Como que valió la pena lo que pasó. Veamos qué dice el Pip-Boy. Ok. Tau. Voy a ver Tero. Reventaron la banda calavera. Listo. Perfecto. Entonces. Vamos a subir nuestro nivel. Eh... Armas pequeñas. Armas grandes. Las armas grandes, ¿cuál eran? Eh... Lanza-cohete. Lanza-llamas. Eh... Metralleta. Ya. Ya. Igual quiero estar con las armas pequeñas, weón. F.L. Pistola-rifle. Sí, el rifle. Sí, porque yo voy a agarrar un rifle después, weón, que me voy a volver loco. Ya, compadre. Eh... Estamos listos. Estamos... Terminados ya aquí. Sé que me... Me he tomado mucho tiempo en esta grabación. Pero... Ya terminamos... Lo que es... Eh... La ciudad de Bertero. Tenemos... Paz con... Aquí... Killian Darwaters. Ya. Que tenemos toda su arma. Eh... Vamos a conversar con él antes de irnos. De esta manera vamos a guardar. Vamos a hacer pasar el tiempo hasta el otro día. Hasta las 2 del día. Vamos a conversar con Killian. Lo que sí, nos vamos a guardar la arma. Mmm... ¿Qué tal si me cuentas algo de esta ciudad? Esto y esta tienda. Quiero comprar algo. ¿Qué si me voy a hacer por aquí? Mejor me voy ya. Chao. Aquí ya no tenemos nada más que hacer con Killian. Gizmo también está muerto. Eh... El casino está vacío. La posada también. La chica nos dio una semana gratis. Sé que hay otra... Hay una tienda más también. O sea, no una tienda. Sino que hay una... Una situación donde podéis boxear también. Bueno, acá... O sea... Boxear me refiero a que al lado del casino Hay una parte donde uno puede ir a pelear. Eh... Tal vez la próxima grabación lo veamos. Por ahora ya estamos listos. Eh... Nos enteramos acá que la carne que se va al eje es carne humana. Que no es carne de animal. Ahí vamos a encontrarnos con otro temita en el eje. Eh... Nuestro socio acá... El... Dos... Gracias por tu ayuda. Ahora ha sido verte ver un poco más segura por tu intervención. Acabar. Cacha ganas 500 puntos de experiencia por participar en la destrucción de la banda de los calaveras. Perfecto. Más encima me dan experiencia. Entonces ya estamos perfectos aquí. En esta ciudad. Eh... Lo que sí yo me voy a encargar de... De vender las cosas. Que no lo voy a grabar. Lo voy a... Lo voy a hacer así... A pulso. Porque no sé qué es lo que pasa con el teclado. Pero bueno, estimados. Esto es lo que fue... El día de hoy... En el juego del recuerdo... Eh... El Junk Town. ¿Ya? O por así decirlo el... Eh... Ciudad Vertero. Que son las... Las misiones que encontramos acá. Espero que les haya gustado. Ya nos vamos a ver en el próximo episodio. Donde nos vamos a ir camino al eje. Pero antes nos vamos a volver a arena sombría. A ver... Lo que pasó con la hija de... Del alcalde de la ciudad. Beredich. Algo así se llama. Ahí vamos a cachar que onda. Pero ahí está pasando algo. Que de todas maneras nos vamos a volver a... A solucionar un problema que ya estuvieron. Espero que les haya gustado. Y ya nos estamos viendo en el otro episodio de... Eh... Fallout. Camino al eje. Les dejo un abrazo. Estamos al habla. Chau. No. 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 No.